Comenzando, para abrir la presentación quiero reconocer al equipo que estuvo detrás de esta investigación. Esta investigación duró un año, fue un año de diseñar las herramientas para realizar una investigación académica de alto calibre y lo hicimos en colaboración con la Universidad Estatal de Oregon y una empresa española que por ahí creo que también vamos a tener una charla de Daniel Izquierdo que se llama Vitergia. Estos dos grupos, la Universidad Estatal de Oregon y Vitergia han estado trabajando para estudiar los proyectos de software libre desde el punto de vista de la comunidad. Entender cuáles son las dinámicas que se generan en proyectos de software libre y cuáles son los roles que cada uno de los contribuidores tiene, cuáles son los fenómenos que se desarrollan en estos proyectos. Entonces, muchas gracias al equipo que están viendo aquí porque fue un equipo que trabajó durante un año para tener los resultados y los puntos importantes que voy a compartir con ustedes el día de hoy. ¿Qué fue lo que motivó a esta investigación? La Apache Software Foundation en el 2019, el 16 de mayo, decidió formar un comité para trabajar precisamente en diversidad e inclusión. ¿Qué significaba esto? Pues sin tener un precedente de entender cuál es el estado de diversidad e inclusión en la fundación, decidimos enfocarnos en metas a corto plazo y metas a mediano plazo, en donde a corto plazo queríamos enfocarnos a diseñar estudios y recolectar información académica y científica de cuál era el estado actual de la fundación en estos términos. Entonces, a corto plazo lo que queríamos era recopilar los datos científicos que necesitáramos para entender qué era lo que estaba ocurriendo actualmente en la fundación, crear conciencia acerca de cuáles son las situaciones y cómo podemos mejorarlas y también encontrar indicadores y métricas clave que puedan demostrar cuál es el progreso que vamos haciendo año con año. Las metas a mediano plazo es que una vez que hayamos terminado con este estudio, que ya se está terminando, queremos hacer recomendaciones para que los proyectos de la Apache Software Foundation se vuelvan más inclusivos. También queremos tener una línea base o la medición del estado actual para saber cómo vamos mejorando año con año. Y lo que queremos es que el comité de diversidad e inclusión se vuelva ese organismo reconocido dentro de la fundación para resolver problemas de, bueno, no problemas, pero para resolver temas de diversidad e inclusión. Y bueno, este análisis tuvo un esfuerzo que se dividió en tres etapas. La primera etapa fue una encuesta comunitaria que fue diseñada a conciencia para cubrir diferentes temas. Los voy a ir cubriendo uno a uno. Después de esta entrevista nos reunimos, listamos hipótesis que queríamos probar, dimos este seguimiento con entrevistas uno a uno. Quiere decir que después de que se realizó la encuesta a toda la comunidad seleccionamos temas que queríamos indagar más a detalle y estos detalles y estos temas estudiaron en entrevistas uno a uno que duraron aproximadamente una hora para entender más de las experiencias que las personas reportaron dentro de la encuesta. Y ahorita, en estas semanas, estamos terminando el proyecto con un análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo tomó 20 proyectos de Apache para analizar actividades en GitHub. Y esto es básicamente, les voy a contar un poco más adelante, pero les adelanto, que es para ver cómo se refleja la diversidad en la actividad de contribución a los proyectos de software. Y bueno, ¿cuáles fueron las principales tendencias que encontramos en las encuestas y en las entrevistas? Estos son los puntos claves, los aprendizajes que tuvimos de cada uno de estos esfuerzos. Bueno, el primero es que el contribuyente típico que trabaja en proyectos de software libre en la Apache Server Foundation es hombre, con un dominio del inglés alto. No quiere decir que sean nativos, pero que lo dominan. Tienen un alto nivel educativo y sobre todo tienen tiempo para ser voluntarios. El software libre, si hay dos posibilidades de que alguien contribuya a él, ya sea que tu empresa te pague por contribuir o que sea voluntario. La mayoría del tiempo es voluntario y desafortunadamente no todas las personas tienen el lujo, el privilegio de dar esas horas de voluntariado a un proyecto de software. Lo que vimos es que la base de cualquier persona que desarrolla una carrera en la fundación es porque tiene este privilegio. Entonces, esta descripción de una persona típica quiere decir que es, si yo tomara una persona random de algún proyecto de Apache, hay más del 50% de probabilidades de que sea una persona que tiene estas características completas. El segundo aprendizaje que tuvimos es que los principales tipos de desafío o retos que alguien experimenta cuando pertenece a una minoría, que quiere decir que no pertenece a este perfil que describí, son tres. Son tres tipos de desafíos. El primero es el contexto del contribuidor y el contexto incluye cosas como nivel socioeconómico, cultura, lenguaje, nivel profesional, etcétera. Son esas características que definen al individuo. Y el segundo tema son obstáculos técnicos. Muchas veces no importa qué tan técnico seas, si no estás familiarizado con la arquitectura del proyecto o las tecnologías y herramientas que se utilizan para contribuir, eso también impide y agrega fricción a tus contribuciones. Y por último, tenemos el estilo de comunicación. ¿Qué quiere decir? Algunas comunidades empiezan a desarrollar lo que conocemos como conocimiento de tribu o cultura o costumbres que empiezan a desarrollar un estilo de comunicación que es entendido solamente por el grupo del proyecto. Entonces, cuando hay diferencias entre el estilo de comunicación del grupo del proyecto y el contribuidor, esas diferencias empiezan a volverse un reto o un desafío para el nuevo contribuidor. Muy bien. Y la tercer tendencia que encontramos fue que los desafíos experimentados por las minorías persisten inclusive después de que han formado experiencia o carrera dentro de un proyecto. ¿Qué quiere decir? Que no son retos o desafíos experimentados solamente por novatos o personas nuevas al proyecto. Y bueno, en base a esto, estamos comenzando a elaborar recomendaciones para trabajar en cada uno de estos, de estas tendencias o resultados que vimos. La primera recomendación que estamos elaborando es que las políticas y expectativas tienen que estar documentadas ya sea al nivel de la fundación o de un proyecto. Este es un tema interesante que todavía no traemos a discusión al nivel de la fundación, pero que implica un gran trabajo cultural y de organización para poder lograr. ¿Por qué? La fundación de software de Apache, Apache Software Foundation, tiene muy embedido y es uno de los valores principales que cada uno de los proyectos es individual y puede generar sus propias reglas siempre y cuando sigamos un código de conducta general. La fundación trata de dar la mayor autonomía a cada uno de los proyectos, lo cual genera un poco de confusión porque el código de conducta, el código cultural conocido como el Apache Way o la forma Apache, es interpretada de manera diferente ya sea de proyecto a proyecto y cada uno de los grupos desarrolla un ambiente diferente. Entonces, nuestra recomendación aquí es trabajar para que ese Apache Way, esos guidelines, esas políticas y expectativas sean reformadas, sean clarificadas y puedan ser compartidas con los proyectos para que también las adopten. La segunda recomendación que estamos haciendo es tener procesos simplificados de contribución y toma de decisiones. Esto es un poco alineado a lo que comentaba. Hay proyectos que simplemente siguen una forma diferente de llegar a esa toma de decisiones. La toma de decisiones formal y oficial de la fundación Apache es consenso. No hay representación por compañía o por individuo, perdón, no hay representación por compañía o proyecto. Cada individuo tiene un voto y se busca el consenso para tomar decisiones que afecten al proyecto cada vez. Esto puede alargar los procesos de toma de decisiones, puede crear conflictos, sobre todo porque se depende mucho del contexto de cada individuo. Entonces, lo que estamos sugiriendo es revisar esto y generar un proceso más simplificado. Y por último, queremos trabajar en tener recursos accesibles para contribuciones no técnicas. Aquí me faltó el no, pero son contribuciones técnicas y no, perdón, sí son técnicas. Son recursos accesibles para contribuciones técnicas. Hablando del punto que muchas veces la complejidad técnica del proyecto es el mismo reto y desafío, hemos encontrado que tener cosas como documentación, ejemplos de código y, sobre todo, muy bien explicado, una guía de contribución son clave para lograr romper estas barreras. Y, pues, bueno, estoy haciendo un poco del chequeo del tiempo. Me voy a apurar un poquito porque quiero dejar tiempo para respuestas. Ok, voy a cubrir un poco la encuesta rápidamente. Este, en la encuesta tuvimos un timeline que empezó en octubre del año pasado, en donde la diseñamos en colaboración con la comunidad. Tuvimos una fase en donde se compartió con los miembros del Apache Software Foundation, recibimos feedback y fue lanzada en diciembre. De diciembre hasta febrero se hizo la recolección de datos y el análisis. La encuesta se dividió en seis secciones. Esta fue la parte más, para mí fue la más divertida porque tuvimos varias sesiones en donde tuvimos la famosa lluvia de ideas, en donde hablábamos de preguntas, cosas que queríamos entender mejor para poder mejorar la fundación y dar mejores oportunidades a grupos no representados o menormente representados. Entonces, cuando estábamos haciendo el diseño decidimos definir seis grupos de preguntas. La primera era para entender cuál es el rol de la persona que estaba respondiendo la encuesta dentro de la fundación. ¿Cuál es su función? Y en función me refiero a dentro de este, ¿cómo se llama? Pirámide de contribución, si es alguien nuevo o muy experto. La antigüedad que tenían en colaboración. Después de entender cuál era ese rol, nos movimos a la motivación. ¿Qué es lo que hace que esta persona contribuya al software libre y específicamente a proyectos Apache? Después hicimos preguntas acerca de disponibilidad de protocolos y directrices. Si alguien quería entrar a contribuir a un proyecto de Apache, encontraban la información que necesitaban para hacerlo exitosamente. Y de ahí nos movimos a qué tipo de apoyo tuvieron para las personas que son personas, ¿cómo se llama? Que están empezando a contribuir nuevamente. Y por ahí me fijé que se nos fue un, este, el punto 4.5. El punto 5 es qué tipo de retos tenían estas personas. Uno era acerca del apoyo que recibieron como nuevos contribuidores. Y la segunda era qué tipo de retos tenían ellos. Y este, y la sexta sección se enfocó mucho en la finalización de poder dar seguimiento para las entrevistas uno a uno que fue la siguiente fase. Listo. Pues, esta pregunta, esta parte la voy a contar un poco rápido. El proceso de votación y veto para el diseño de la empresa, de la empresa, perdón, de la encuesta, duró un par, este, unas pocas semanas. Este, y tuvimos bastante contribución de la comunidad, como pueden ver aquí. Tuvimos un total de 624 respuestas que equivale a casi el 9% de la tasa de respuesta. Nosotros, este, en colaboración con la Universidad Estatal de Oregon, decidimos que para tener una muestra significativa para el análisis necesitábamos el 7% por lo menos. Logramos al 9%. En años anteriores habíamos tenido, este, no más del 13% de respuesta, pero eran un grupo de personas mucho menor. Entonces, considerando que teníamos 7,000 personas dentro de la fundación, consideramos que logramos tener una buena, este, un buen muestreo. Bueno, como lo mencioné, las dimensiones que buscábamos analizar en la encuesta eran 3. Los aspectos socioeconómicos de las personas. Y aspectos, este, bueno, aspectos demográficos de la persona como edad, género, fluidez en el inglés, cultura de origen, etcétera. Aspectos socioeconómicos como educación, compensación, el tiempo que tenían para ser voluntarios. Y la experiencia y su rol dentro de la Apache Software Foundation. Entonces, tuvimos 3 burbujas de análisis que quisimos entender para encontrar causalidad y respuesta. Entonces, hablemos un poco más de los resultados. Este, bueno, como lo mencioné al principio, el contribuyente típico en aspectos demográficos es alguien de 40 años de edad, hombre, nivel de inglés profesional o nativo, nacido y que vive aún en Estados Unidos. Y les voy a platicar un poco más sobre esa dimensión en unos momentos. En aspectos socioeconómicos, es alguien que tiene por lo menos un nivel de licenciatura, contribuye sin compensación y tiene disponibles una o dos horas para voluntariar. También, esta es otra de las preguntas que quisimos investigar nosotros. ¿Qué tanto tiempo hay disponible para contribuir al software libre? En la experiencia en Apache Software Foundation, las personas tienen por lo menos 5 años en la comunidad. Son personas que no tuvieron ningún mentor y no tuvieron desafíos. Y precisamente creemos que fue lo mismo por el tipo de demográfico y aspectos socioeconómicos que se tiene. Otra vez, este es el contribuyente típico dentro de la Apache Software Foundation. Uno de los aspectos, a continuación, cada uno de los slides y puntos que les voy a contar fueron hipótesis que quisimos probar después de haber hecho el análisis de la encuesta. El primero fue el efecto de la educación formal. Entendimos que aquellos que no tienen un estudio universitario relacionado con ciencias computacionales directamente, tienen una probabilidad más alta de ser voluntarios en lugar de ser contribuidores pagados. Y una de las hipótesis que tenemos es que el software libre es una muy buena herramienta para desarrollar portafolios y currículums que dejen comprobar tu experiencia como una persona que está ya sea cambiando de carrera o quizá tratando de incursionar en el ámbito de ciencias computacionales. ¿La educación afecta la compensación? Sí la afecta. Por aquí dejé las métricas científicas para los que se preguntan sobre la validez estadística. Y, bueno, la pregunta que tenemos a la comunidad y que estamos haciendo en nuestro análisis de seguimiento es cómo podemos atraer voluntarios que no tienen educación universitaria. ¿Cómo podemos atraer a los estudiantes a formar parte de proyectos de Apache? Ya lo estamos implementando por ahí ya desde hace 15 años tenemos un programa que se llama Google Summer of Code y también tenemos Google Season of Docs para proyectos de Open Source. Apache Time está activamente abriendo más puestos para esto. Y también tenemos otros programas como Outreachy.org, que son internships dedicadas a mujeres y a personas de grupos no representados en donde se ofrecen becas para poder contribuir a proyectos de Apache. El siguiente punto importante que encontramos es el efecto de la fluidez en inglés. Aquellos que son fluidos o que hablan inglés nativamente obviamente no presentaron ningún desafío, pero sí encontramos que el no hablar o sentirse, ¿cómo se llama? O sentirse muy seguro al hablar inglés es definitivamente uno de los retos más grandes para contribuir porque hay una gran diferencia en utilizar Support Libre, leer la documentación en inglés y usarlo a tener que colaborar e interactuar en medios públicos en un lenguaje en donde alguien no se siente cómodo. La pregunta que estamos evaluando actualmente es cómo podemos reducir esa barrera de idioma y proyectos como Apache Flink han decidido abrir Mailing List, que es el medio oficial de comunicación en los proyectos Apache, dedicadas totalmente al chino. Y esto ayudó no solo a que el proyecto fuera más famoso y adoptado, pero también a que las contribuciones de la comunidad que no habla inglés sean aumentadas. Entonces, para todos los que están en CODOS, los invito a que si hay algún proyecto que les gusta de la Apache Sovere Foundation, hagan una propuesta para abrir cuentas de correo o listas de correo en español y podamos generar no solamente recursos, sino también una comunidad que contribuya al software libre en el idioma nativo. El efecto del género. Aquellos que se identificaron en la encuesta como mujeres o no hombres enfrentaron más desafíos. Y voy a hacer una pausa. En este tema del género es en donde el análisis cuantitativo, del que voy a hablar un poco más adelante, se enfocará muchísimo más a entender cuáles son los desafíos que se enfrenta la gente en base del género. El efecto de tener un mentor. Encontramos que aquellos que tenían mentores encontraron un poco más de desafíos. Y quizá fue un poco por la diferencia cultural entre el mentor y el proyecto. Y la pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo podemos asegurar que los programas de mentoría ayudan con los desafíos? ¿Y cuál debería ser el papel de los mentores? Si se debería de enfocar en la parte técnica o en la parte cultural de los proyectos. Y bueno, en resumen de la encuesta, tenemos estos puntos. El nivel educativo impacta la compensación que uno tiene en el momento de contribuir al software libre. Eso es algo que activamente estamos resolviendo actualmente. Los que pertenecen a minorías enfrentan desafíos específicamente en dos puntos, la fluidez en inglés y la identidad de género. Los hombres que enfrentan desafíos tienen diferencias demográficas. No, no vimos que, por ejemplo, ser de México contra ser de Estados Unidos haya impuesto un desafío para hombres. Entonces, esto nos acerca un poco más a modificar nuestra hipótesis de entender si la minoría en realidad, los desafíos se presentan más basados en el género que basados en las diferencias culturales. La última es una hipótesis muy interesante. Durante la encuesta hicimos dos preguntas. Una de ellas era, ¿en qué país naciste? ¿Y en qué país trabajas profesionalmente? Con estas dos preguntas lo que buscamos medir es esa transición cultural de una cultura en donde creces y te desarrollas a una en donde te desarrollas profesionalmente. La gente que se consideró migrante y que tuvo esa adaptación cultural pudo sobrepasar los desafíos y ratos de contribuir a proyectos de software libre. Inclusive, si no se sentían cómodos hablando en inglés. Entonces, lo que nosotros tenemos como hipótesis que estamos investigando más a detalle es si esa adaptación cultural te da las herramientas suaves o las herramientas de interacción personal para poder ser un contribuidor efectivo. Y bueno, estoy viendo por ahí mi tiempo. Me voy a apurar un poquito más. En las entrevistas, básicamente lo que pasó fue que en base a estas preguntas y estas hipótesis que encontramos en la encuesta, desarrollamos un cuestionario de entrevista en donde queríamos ahondar más en los desafíos y los temas que cada uno de los individuos sentía como importante para discutir. Tuvimos 221 respuestas de encuestas abiertas sobre desafíos, que quiere decir gente que decidió ser identificada para poder participar en estas entrevistas. Y bueno, al final hicimos 19. El objetivo era tener este número. Y fue un periodo de junio a septiembre de este año. Los dividimos en los siguientes grupos. Alguien que se identificara dentro de minorías de género, minorías lingüísticas, hombres típicos que cayeran dentro de la descripción que hablamos hace un momento, pero que hayan experimentado desafíos. Colaboradores que dejaron la fundación. Y esto es muy importante para entender por qué dejaron de contribuir. Y también para recién llegados. Estos recién llegados eran parte de alguno de los programas que comenté hace un momento para estudiantes. Y bueno, los desafíos identificados. Ya sé que esta imagen es muy, muy chiquitita. El objetivo no es que se lea toda, sino que se lea la parte que tenemos acá en la derecha. Los desafíos y retos que identificamos pudieron ser categorizados en 12 grupos. Cada categoría comprendía más granularidad dentro de este árbol de causalidad. Lo que se hizo fue agrupar cada uno de los retos hasta encontrar la raíz que pudiera clasificar cada una de las experiencias. Seis de estos temas se han encontrado académicamente para investigaciones que se han hecho en otras fundaciones y otros proyectos de software libre. Cabe destacar que Vitergia y la Universidad Estatal de Oregon han trabajado para otros proyectos. Es también una de las razones por las cuales quisimos trabajar con ellos para tener esa comparación, esa investigación extendida. Y pues bueno, en los desafíos que enfrentan los grupos no representados o representados menormente, se encontraron estos temas. Por aquí los tenemos. Este, son la comunicación, tener un ambiente tóxico, los recursos que hay para aprender cómo contribuir, los procesos para contribuir, la geolocalización, que quiere decir que si la mayoría del equipo se encuentra en Alemania, va a ser más difícil interactuar con el grupo que está tomando las decisiones o trabajando más activamente. La falta de reconocimiento también fue muy importante. Este, la, todo el contexto del contribuidor, las, los desafíos técnicos también fueron importantes. No tener una documentación actualizada o accesible. La necesidad de que los nuevos contribuidores tuvieran orientación en entender la arquitectura del proyecto y también la arquitectura de la comunidad. Y la recepción, este, que, que había dentro del proyecto a bugs y problemas, no solo técnicos, pero también de la comunidad. Y las diferencias culturales. En esta gráfica que tenemos a la derecha, la, el grosor de cada una de las líneas representa qué tanto peso, qué tanta mención hubo de cada uno de estos temas en las encuestas uno a uno. Y, bueno, el desafío identificado principalmente fue los obstáculos técnicos, sobre todo en los puntitos rojos que tenemos aquí, fueron las, este, los puntos más críticos e importantes que seguimos investigando. Entonces, el principal, cuando hablamos de desafíos técnicos, es estar familiarizado con el estilo de código del proyecto, tener las cuentas adecuadas para acceder a las herramientas para contribuir al código. Y esto se presenta porque algunos proyectos usan GitLab, otros proyectos usan, este, GitHub, unos proyectos usan Maven, unos proyectos usan Gradle. Entonces, este, a lo mejor a un desarrollador no está familiarizado con esas herramientas, eso genera desafíos. Y, por último, el infrastructure hurdles, este, los retos de infraestructura también es relacionado con no poder tener el conocimiento necesario a pesar de que se, se modificó el código del proyecto. Y, bueno, en términos de comunicación, hubieron, ¿cómo se llama?, muchos temas especialmente relacionados con cómo se comunica los mensajes. Desde el uso de slangs, tenemos esto muy presente. Como lo comentaba anteriormente, las listas de correo son el medio de comunicación principal en la Patch Zero Foundation. Y muchas personas utilizan slang en inglés que no es entendido por, inclusive por personas que son muy prohibidas en inglés. Este, también el estilo de comunicación, las herramientas que se usan para comunicarse. Muchas personas, este, cuando empezó la Patch Zero Foundation, el correo electrónico era una de las fuentes, este, más usadas para estar en contacto. Pero, pues, ahora ya existen herramientas como Slack, como GitHub, entonces, este, el no usar esas herramientas, también, este, tiene un efecto en la comunicación. Y, por último, la, los desafíos que se presentan en la interacción. Nuritzi nos dio, este, una charla, y nos va a grabar una charla para después compartirla acerca de las diferencias culturales. Este es el punto en donde se ve esto. Para contribuidores que vienen de culturas diferentes, la forma de, a lo mejor, hacer preguntas, de hacer sugerencias es diferente y es interpretada como falta de respeto por otros, específicamente si estás escribiendo. Entonces, eso genera muchos conflictos. Y, pues, bueno, creo que cubrimos todos, cubrimos comunicación y desafíos técnicos que fueron los más grandes que encontramos. Este, sé que me fui un poquito rápido, pero me gustaría que hicieran preguntas específicamente sobre esto en un momento. Y voy a cubrir el análisis cuantitativo rápidamente, porque este análisis se está haciendo en este momento, no tenemos datos, ¿cómo se llama?, actuales. Pero cuando los tengamos todo el, la investigación terminada, vamos a publicarlo. Me voy a ir un poquito rápido, voy a poner todos los puntos. Este análisis cuantitativo está enfocado en los proyectos que se sugirieron en la entrevista. Aquí los listamos, proyectos como Airflow, PIM, Cassandra y Couch TV. Y nos estamos enfocando en estudiar la diferencia de género y se está haciendo a través de agarrar los nombres de pila de todos los contribuidores, asumir o estimar el género y después hacer este análisis. Las limitaciones están relacionadas con que nada más podemos hacer un análisis binario y que estamos haciendo la asunción de, ¿cómo se llama?, ser hombre o mujer solamente. Los resultados introductorios brindarán una descripción general rápida para entender qué proyectos están, ¿cómo se llama?, tienen un mejor número de diversidad de inclusión. Y, bueno, al final del día este análisis será solamente un punto de partida para generar un tablero que nos deje monitorear esto y podamos medir, ¿cómo se llama?, los esfuerzos que estamos haciendo para ser una comunidad más inclusiva. Y, sí, al final de cuentas, el objetivo es simplemente tener un termómetro que nos ayude a entender qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y, pues, bueno, en resumen, para cada uno de los aprendizajes que tuvimos, para la parte de tener un contribuyente típico en la Patchesower Foundation, queremos impulsar a los grupos menos representados a participar, teniendo políticas y expectativas documentadas. Para los principales tipos de desafíos, queremos crear procesos de contribución simplificados y de toma de decisiones que ayuden a sobrepasar los obstáculos técnicos, de comunicación y de contexto de los contribuidores. Y para los desafíos experimentados para minorías, queremos desarrollar recursos accesibles, sobre todo para las contribuciones técnicas dentro de la Patchesower Foundation. Y sin más por el momento.